Bueno, esta campaña de Padrinos es el tercer año que la estamos realizando, impulsada desde el Departamento de Comunicación y Marketing del club, que labura también en conjunto con la Mutual. De la misma participan en esta ocasión los chicos que concurren a la escuela 2040, a la Casa de Tía Margarita y al Comedor Santa Margarita, también de la localidad de Galvez. Como en años anteriores, la idea es que cada uno de los chicos complete una cartita mencionando qué es lo que les gusta hacer y qué regalito les gustaría recibir. Esta cartita, por orden de anotados y de inscriptos, se les va enviando a los padrinos con la idea de tratar de cumplir con el regalito que se solicitó el ahijado, siempre y cuando, insistimos, sea posible porque hay niños que por ahí piden regalos un tanto descabellados y la idea es que ningún padrino supere, digamos, un gasto normal. Siempre dentro de las posibilidades de cada uno. ¿Qué cantidad de padrinos se han inscripto hasta el momento y cuántos padrinos necesitan según la demanda existente? Al día de hoy tenemos unos 130 padrinos ya anotados y eso que la campaña la alargamos la semana pasada, sinceramente volvemos a superar las expectativas, pero así todo nos faltan muchos, ya que tenemos alrededor de unas 70 cartitas más a las que tenemos que designarles un padrino. Así que hay cerca de 200 chicos inscriptos. Cerca de 200 chicos, lo cual también demuestra un poco la necesidad que tiene nuestra sociedad de que nosotros nos vayamos haciendo cargo y cumpliendo con, colaborando desde nuestro lugar, ¿no es cierto? Porque años anteriores lo que es casa de tía Margarita recibimos muchas menos cartitas, lamentablemente este año son mucho más los chicos que concurren, así que acá es donde la función social de nuestra institución, buscamos fortalecerlas y a la vez pedirle a la comunidad en general que nos ayude a colaborar con esto. Es decir, la persona interesada se acerca al club, lee la cartita adecuada o te dice, oh Florencia, yo le puedo ayudar a Papá Noel a este monto que llegue, algo así. La idea es como vos, sí, como te digo Freddy, como decís vos, generalmente los chicos piden regalos, pelotas, pinturitas, hay algunos que son más que cabellados, un monopatín, insisto, nuestra idea es que ninguno le compra un monopatín para tratar a la vez y ser justo con todos y que uno no reciba un regalo tan contundente a comparación del otro, pero siempre se puede modificar el regalito que ha solicitado si es complicado adquirirlo. Muy bien, ¿ese regalo se lleva a la familia para que se entregue la noche buena? Nosotros lo llevamos acá con el Departamento de Comunicación y Marketing y algunos dirigentes que nos acompañan a cada institución en fechas estipuladas previamente con los dirigentes de las instituciones en juego. Bien, lo mencionabas claramente, este es el rol social del club, ¿no? Tratar de llegar desde otro lugar también, no a una masa societaria, sino involucrarse en problemáticas sociales. Tal cual, Freddy, como decís vos, digamos, desde la institución, tanto lo que es club como mutual, entendemos que nuestra función va mucho más allá de lo que es deportivo en el club y capaz que lo que es económico desde la mutual. La función social es sumamente importante, tanto como las otras, y es algo que queremos fortalecer año tras año a través de diferentes actividades que venimos realizando en conjunto. ¿Hasta cuándo hay tiempo para ser padrino? Hasta el 23. Sí, de hecho, en casa de tía Margarita hacemos la entrega el día 23, así que si seguimos teniendo cartitas, el que se quiera sumar, bienvenido sea. Insistir en esto, Freddy, que no se asusten, que la idea es poder participar y hacerles llegar un regalito a cada uno de los niños, pero siempre dentro de las posibilidades de cada padrino.